El coleccionismo, podés ir por muchos lados, mucha gente, en mi caso personal, en el de los dos, por ahí es más llegar a recuerdos lindos de la infancia, que te transmitan eso, otra gente lo hace por un fanatismo de determinadas líneas, o los que son tuerca, que les gusta coleccionar autos, así vas variando los distintos caminos que tenés para llegar a convertirte en coleccionista, y mucha gente es coleccionista sin saberlo, porque quién no guardó los boletos Capicúa, cuando era chico, del colectivo, o cositas o llaveritos, todos en algún momento de la vida coleccionamos algo, y otros nos agarran en un momento que no queremos que se corte eso, y seguimos coleccionando. En mi caso igual, recordar algo de la infancia, cuando uno llegaba de la escuela, te esperaba tu mamá con la leche y las galletitas, ponías la televisión, te veías un episodio de He-Man, o de los halcones galácticos, y lo recordás, empezás a buscar, decís, mirá, eso yo lo tenía cuando era chico, y ahora que tengo la posibilidad de tenerlo, vas y lo conseguís, lo comprás, así que sí, es remontarse a la infancia. ¿Qué tipo de muñecos coleccionan ustedes? Sí, muñecos de He-Man antiguos, de los Sondercats, de los Sondercats nuevos, marcas actuales como McFarlane, NECA, que son figuras de acción con muchas articulaciones, que vos las podés poner en la pose que a vos te encante, los Simpsons, autos, por ejemplo, yo autos colecciono de cine y de series, nada más. Y yo empecé a coleccionar los de He-Man, a mí me gusta todo lo que es entre los 80 y los 90. Los poderes, les tengo un castillo, He-Man luchará hasta el final. He-Man. Empecé con He-Man, después seguí con los Halcones Galácticos, me gusta ahora, estoy coleccionando todo lo que es referente a Galgo, que Galgo sacaba de Brigadá, también lo que es Cromi, Cromi tenía unas cartas, además de tener álbum de figuritas y figuras, me estoy dedicando a todo lo que es Cromi ahora. Vos sos ese coleccionista que no saca lo que compras de la caja, lo mirás y lo guardás. Lo guardo todo en la caja, yo lo saco, miro, digo qué bueno que lo tengo y lo vuelvo a guardar en la caja. Qué lindo que está, pero que queda así. Que queda así, como de fábrica, lo saco, trato de no exponerlo, en algún momento lo voy a tener que hacer, pero por ahora está dentro todo de caja. ¿Y vos si lo sacás y lo pones en exhibición? Yo, a mí me gusta abrirlos y jugarlos un poquito, tengo algunas piezas que las tengo cerradas, porque me da lástima abrirlas, pero... ¿Son más delicadas, tienen otro valor? No, claro, sí, pero por ejemplo tengo una figura de Terminator firmada por Robert Patrick, el actor que interpretó al T-1000 en Terminator 2, que esa no me da para abrirla, pues es como si fuera una joyita que yo tengo en mi colección. Pero igualmente, yo lo que más rescato de esto de ser coleccionistas, es la cantidad de amistades que uno puede hacer, y más hoy en día gracias a la conexión que tenés en todo el mundo, bueno, nosotros con el canal de YouTube, el Instagram que te conecta a cualquier punto del planeta, la radio, nuestro programa de radio, nosotros tenemos amigos en todos lados, en lo de la radio que decías, el mes pasado hicimos un programa completo referido a los Sondercats, en un Zoom con un coleccionista desde Arizona, en Estados Unidos, y esas cosas son impagables, eso es la gran ganancia del coleccionismo. ¿Por qué se paga tanto en algunas piezas? Y muchas veces se paga primero por hacer la marca, la marca también es muy importante, y otras veces es porque hay ediciones especiales, en la época de los 80 y los 90 no había la globalización que hay ahora, entonces las casas principales lo que hacían era, los países o las empresas de juguetes compraban esa marca, les daban las matrices y las fabricaban en cada uno de los países, entonces capaz que hay algunas marcas, específicamente He-Man, que se hace, se hizo en 15 países, entonces tienen pequeñas diferencias que pueden ser de color, puede ser de tamaño, entonces eso es muy buscado por los coleccionistas y se pueden llegar a pagar varios cientos de dólares cada una vez.